Las palabras del presidente de la Junta Central Electoral. Yo quisiera caminar por acá, caminar alrededor de las gráficas y ya pueden ver nuestro primer boletín que lo están viendo. Carolina Mejía con 916 colegios computados, tiene un 60.73% Domingo Contreras de la Alianza Rescate RD. 38.07%. Aquí Dio Astacio en Santo Domingo Este lleva un 59.07% con 400 colegios computados de los 1.473 y Luis Alberto Tejeda 34.97%. Son cada 15 minutos, vamos a ir rotando, si me hacen el favor, allá arriba en los controles para ver otros municipios que también estamos siguiendo. Por ejemplo, Santiago y Santo Domingo Norte y sé que los podemos captar en pantalla para poder ir viendo los resultados en otros municipios. Nuevamente, otra actualización, fíjense, acá, Santo Domingo Norte, Betty Jerónimo de el PRM y aliados 55.11%, Carlos Guzmán, el actual alcalde 44.06%, 156 colegios computados de un total de 618. En Santiago de los Caballeros, José Ulises Rodríguez 61.67% de los votos con colegios computados 565 de los 997, esos más de un 50%. Víctor Fadul de la Alianza Rescate RD 37.87%. Así van los resultados por el momento, por lo menos en estos cuatro municipios, el PRM y aliados lleva una ventaja, por lo menos en estos cuatro municipios. Podemos seguir rotando municipios, Santo Domingo Oeste, por ejemplo, La Vega, importante concentrarnos en por lo menos los 10 municipios más poblados del país. Tenemos en Santo Domingo Oeste, Francisco Peña, también del PRM y aliados 68%. Ahí hay 122 colegios computados de 545, eso es aproximadamente un 25%. Aquilino Serrata, actual diputado, 30.34%. Si nos vamos a La Vega, Kelvin Cruz, 77.54% con un tercio de los colegios computados, 106 de 360 y Pascal Núñez del PLD tiene 9.63%. Demis Francisco Marte Ledesma de la Fuerza del Pueblo con un 11.44% allá en La Vega, pero bueno, el margen ya de delantera de Kelvin Cruz allá en La Vega es sustancial en estos momentos con un 77.54%. Si me siguen rotando los colegios, pues seguimos con los demás municipios. Tenemos, a ver, Alex Díaz de San Francisco de Macorís del PRM, 54.82% el PRM y aliados, 131 colegios computados de 288, eso es aproximadamente un 40%. Carelin Chavebe, aquí está más cerrada la contienda, Carelin Chavebe del PRD y aliados, obviamente ese es de la alianza Rescate RD, 44.66%. Este municipio es San Cristóbal, tenemos Dionisio Nelson de la Rosa Rodríguez, PRM y aliados, 56%. 158 colegios computados de 333, ahí estamos hablando, Bernardo, qué porcentaje de los colegios, 17.42%, sin embargo, lleva una cómoda ventaja, pero apenas el 17.42% de los colegios computados. Estamos frente a Nelson Guillén del PLD con un 19.94% y Josefina Tamares de la Fuerza del Pueblo con un 22.37%. Seguimos por otros municipios y vámonos acá a Jaco Alberti, Cristian Encarnación, esto es Pedro Obrano o Los Alcarrizos, Los Alcarrizos, ¿verdad? Los Alcarrizos, es que no puedo ver el nombre, Los Alcarrizos, ya es haber memorizado a los candidatos. Danilo Santos, Junior Santos, bueno, lleva una cómoda ventaja en estos momentos del PRM, ahí hay un 15.29% de los colegios computados, 68.68%, Jaco Alberti, 7.58% y Cristian Encarnación, el actual alcalde, un 14.81%. Acá tenemos a Higüey y vemos que Karina Aristi de la Alianza del Partido de Gobierno, o sea, ella es del Partido Liberal Reformista, tiene un 51.67%, los colegios computados equivalen a un 32% y vemos que Heriberto Santana de la Rosa tiene un 31%, es del país posible, mientras que Yonina Barriola cuenta con un 14.55% en estos momentos. Así va la situación allá en Higüey, en el este, en la provincia de La Alta Gracia. Seguimos con los diferentes resultados, San Pedro de Macorís, acá tenemos que también la Alianza del PRM y Aliados, Rafa Ortiz Díaz, más conocido como Rafa PC, lleva una delantera de un 57.57% con 81 colegios computados, equivale aproximadamente un 25%, Sergio Antonio Cedeño del PLD tiene un 40.22%, esa es la Alianza del PLD allá con relación a esa demarcación en el este. Y acá, esto es Moca, Guaracuya Cabral, ¿verdad? Moca, tenemos que el PRM y Aliados tiene un 65.88%, eso equivale a un 60% de los colegios computados en estos momentos frente a Pedro Fernández de la Alianza Rescate RD, que tiene un 32.68%, ahí la ventaja es bastante cómoda ya con el 60% de los colegios computados. Tenemos aquí a Puerto Plata, ¿verdad? Roquelito García de el PRM y Aliados, un 59.94%, casi un 60% con la mitad de los colegios computados, hablamos de 49.79%, que es equivalente a un 50% de los colegios computados, frente a Javier Clark del PLD, que tiene un 30.50%, y Huáscar Vargas de la Fuerza del Pueblo con un 6.98%. Si nos vamos acá a la Romana, gracias Patricia, porque no he memorizado todos los candidatos, pero bueno, con Tony Adames ya me iba a dar cuenta fácilmente. Tenemos la Alianza del Partido de Gobierno del PRM, 49.0%, con casi un 70% de los colegios electorales computados en esa demarcación, o sea que la ventaja ya es muy cómoda. Frente a Tony Adames, que tiene un proceso actual que tiene 22.97%, Amarili Santana, la ex senadora por la provincia de la Romana, tiene un 19.54%, Teodoro Reyes del PLD, que era la única demarcación de los 30 municipios más importantes que no tenían alianzas entre 100, por lo menos los partidos mayoritarios. Teodoro Reyes, 3.58%, y Demny de la Cruz, 3.56%. Así van las votaciones en estos momentos, por lo menos en lo que hemos visto hasta el momento en los municipios, ha sido todo del partido de gobierno en estos momentos. Vamos a ver aquí, Santos Ramírez Betancur es de Baní, estoy casi segura, pero busquen tu lista, busquen tu lista, lleva la delantera también, el partido de gobierno, con un 72.64%, sí, Baní, aquí lo dice, y Julio Santos, de la Fuerza del Pueblo, pero es de la Alianza Rescate RD, 26.93%, con la mitad casi de los colegios computados. Entre tanto, nos vamos a, Berto Núñez es el actual alcalde, pero la demarcación es la que se me está olvidando, y voy a necesitar ayuda de los controles, porque aquí me lo dice automáticamente, pero en esta no. De todas formas, Berto Núñez, un actual alcalde, está llevando la delantera del PRM y aliados, 78.49%, perdón, de Bonao, 78.49%, y Fiordaliza Pichardo, de la Alianza Rescate RD, lleva un 21.07%, con el 36% de los colegios electorales computados. Seguimos con los demás municipios, va dando un panorama en todos, hasta el momento, miren, miren, miren San Juan, miren San Juan, el primer, con 31.33% de los colegios computados, Lenin de la Rosa, de la Alianza Rescate RD, lleva a la delantera, 54.30%, frente a Janoy Sánchez, que buscaba su quinto periodo consecutivo, ahora por el PRM, porque ella había ganado con el PLD y la Fuerza del Pueblo, ¿verdad? Exactamente. Pero no se sabe, todavía faltan muchos votos por entrar. Faltan muchos, pero bueno, ya lleva más de un 30%. Aquí en Jaina, con el 20% de los colegios electorales computados, Osvaldo Rodríguez en estos momentos con una cómoda ventaja, pero bueno, cómoda entre paréntesis, porque fíjense, está a 46.66%, y Antonio Brito Rodríguez de la Fuerza del Pueblo tiene un 37.94% y apenas hay un 20%. Ese resultado, por ejemplo, puede cambiar dramáticamente, ¿verdad? Porque todavía faltan muchos colegios por computar. Tulio Ramírez, que es diputado actualmente, tiene un 14.67% en estos momentos. Pero bueno, hasta el momento lo que hemos visto es un patrón del partido de gobierno y la alianza que han hecho, pues, la delantera en los municipios de los cuales hemos hablado, con la excepción de San Juan de la Maguana. ¿Me quieren cambiar a otros colegios para así seguir? Vamos a ver. Esto es Boca Chica, Boca Chica, Fermín Brito, pero aquí lleva la delantera el partido PSR, que es la alianza con el PRM, Ramón Candelario Santana. Está Fermín Brito con un 17.80% y Daniel Osuna, quien fue alcalde, 31.7%. Computados, poco más del 20%, 21.43% en estos momentos. Vámonos a, ayúdenme desde los controles y me digan qué municipio es que estamos viendo acá, porque ustedes saben que hemos trabajado los candidatos durante todo el día, pero tampoco soy maga, ¿eh? No me sé los 158, pero en, perdón, Asua, Asua, verdad, Asua. Bueno, aquí tenemos que la alianza de la Fuerza del Pueblo lleva la delantera con apenas... Ay, perdón, 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 no vi el de abajo. Ah, fíjense usted que no estaba viendo porque no estaba delante. Claro, Justicia Social, que es el partido que está aliado a la alianza del partido de gobierno. Rafael Hidalgo Fernández, que es el actual síndico, de hecho, en Asua, él ganó por otro partido, pero si no me equivoco y verifica, Patricia, 63.27% con el 16% fue, él fue alcalde, fue alcalde, con el 16.51%, él lleva la delantera con un 63.27%, frente a Nelson, 26.48%, e Isaac Díaz del PLD con un 9.12%. Hablamos ya de Boca Chica, que les dije que Ramón Candelario Santana, Santana, pues llevaba la delantera con un 49.26%. Así los resultados que estamos viendo. Bueno, Bernardo, lo que estamos viendo. Bueno, el gobierno está arrasando en todo sitio y hay dos lugares donde ganó y estaban en manos de la oposición. Es decir, en Santo Domingo Norte y en Santiago, el PRM ha ganado y le ha quitado cargos a los otros dos. Y en todos los otros ha ganado, excepto San Juan de la Maguana, que todavía no se sabe porque está muy apretado. Y prácticamente... Yo creo que solo San Juan de la Maguana hasta el momento, porque hay partidos aliados, por ejemplo, Justicia Social en Asua es de... PRM. Es PRM porque van en alianza. Y también el PCR en... En Higüey. En Boca Chica y también en Higüey, también. Claro, es alianza con el PRM. Esa alianza es... Le cae... Claro, la cantidad de votos viene del PRM. Exactamente, es por la alianza. Vamos a ver aquí, Luis Pavolo, esto es Villa Altagracia. Y lleva la delantera, en este caso, Luis Pavolo, con 58.23%, apenas el 16.67% de los votos computados. Y Julián Mateo Jesús, de la alianza del partido de gobierno, 41.06% en estos momentos. Vámonos que me digan el candidato aquí, José Montilla de la Cruz, del partido de gobierno, lleva la delantera, esto es en Cotuí, en Cotuí, lleva la delantera. La actual alcaldesa, si no me equivoco, es Josi Contreras, que es de la fuerza del pueblo. Verifícame, Patricia. 23.96% frente a Teresa Hinoa, que tiene un 18.13%. Computados apenas el 14%, pero en este caso tiene una cómoda delantera el candidato José Montilla de la Cruz, con un 57.60%. Y efectivamente, Josi Contreras es la actual alcaldesa en estos momentos de la fuerza del pueblo. Seguimos y los resultados van entrando, y lo dijo bien el presidente de la Junta Central Electoral, que cada 15 minutos se actualiza. Vámonos acá a, bueno, esto es Barahona, lo conozco por Noris Medina, la exdiputada. Acá, más reñido, fíjense, está Milton Fernández de la Cruz, del partido de gobierno y la alianza, 41.18% frente a Noris Medina, exdiputada de la fuerza del pueblo, con un 36.89%, y apenas hay un 45% de los votos computados. Ahí hay un estrecho margen, ¿verdad? Hay una diferencia de un 5% y falta un 55% por computar. Vámonos a Mao. En Mao, Joendi Jiménez Bonilla lleva la delantera ya con un 75% de los votos computados, tiene un 53.84%, Tabaré tiene un 39.17% del PLD, y el mello apenas de la fuerza del pueblo tiene un 6.99%, pero recuerden, ahí es el 75% de los colegios ya computados. Joendi es regidor. Ah, Joendi es regidor actualmente, y ahora todo parece indicar, porque con el 75% ya lleva una ventaja muy cómoda, que es difícil de superar con un 75% de los votos computados. Vámonos a donde me digan. Sí, y por supuesto, están viendo los resultados, a medida que los proyectamos acá, pues también estamos poniéndoles resultados allá con nuestras gráficas estelares acá en el piso, en el escenario de Noticias S&N. Aquí, esto es, si no me equivoco, Jarabacoa o Constanza. Junior Torres Ayala de Jarabacoa con el 22.35%. José Lito Abreu lleva a la delantera, José Lito fue alcalde, él fue alcalde, 50.69%, pero de nuevo, el margen es muy estrecho, porque Junior Torres apenas, es 6 puntos porcentuales menos, y hay un 22%, ahí el margen es muy poco en estos momentos, y la doctora, la epidemióloga Norma Rosado tiene apenas un 4.40% en estos momentos. Vámonos acá, ¿a qué municipio? Por favor, ayúdenme, con Junior Peralta, que lleva la delantera por el partido de gobierno en Nagua. ¿En Nagua? ¿Seguro, Nagua? No, bueno, me dicen. O La Vega, dijeron dos, Nagua y La Vega. Junior Peralta, 60.53%, con el 50% de los votos ya computados, el margen es bastante amplio con relación al que le sigue, que es Joel Veras de la Fuerza del Pueblo, con un 27.52% en Nagua, y así la votación allá en la costa norte del país, en la provincia María Trinidad Sánchez. Seguimos dándole resultados a las 8 puntual, empezaron rápidamente esos resultados, y yo creo que hubo cierto, mientras el presidente de la Junta estaba hablando, ya nosotros viendo los resultados, y queríamos ponernos en pantalla rápidamente, porque es lo que la población está esperando, y quiere saber quiénes van a ser sus autoridades locales en este momento. Hemos hecho un recorrido bastante extenso. ¿Tu opinión, Rosario, en estos momentos? Bueno, yo espero que si la tendencia sigue como lo que está marcado, tal vez algún día muchas de las personas que hacen reforma electoral en este país, entiendan que separar las elecciones no reduce ni evita el arrastre. Aquí tenemos otra comprobación, pero tenemos mucha, lo tenemos en el 2002, en el 2006, en el 2010, o sea, en el 2020, una más. Así es. Solo en el 2020 es que anuncia, en el 98 y en el 20, era que anunciaban que ya venía un partido nuevo al poder, pero fuera de eso, normalmente el partido que controla al Ejecutivo tiende a favorecerse en elecciones separadas. Y eso no lo evita. Ato Mayor, Ato Mayor, en estos momentos, la alianza del partido de gobierno, Amado de la Cruz Tavera, lleva una ventaja con un 54.79%, ahí ya tienen más del 66% de los votos computados, frente a Rubén Toyota, que ustedes saben fue ex senador, por Ato Mayor, que tiene un 40.75%. Entre tanto, que me digan de los controles, aquí, también, el partido de gobierno, Eduardo Quiquilo, familia, 42.19%, esa alianza, frente a Félix Morla, del 28.97%, estamos hablando... Villahermosa de la Romana. Apenas sí, Villahermosa de la Romana, con apenas un 15.79%, ¿verdad? Es una ventaja cómoda en estos momentos, pero muy poco, muy poco computado en estos momentos, y por ende, pues, difícil ahí todavía decir que es cómoda, esa ventaja en estos momentos, porque es muy poco, y depende, ¿verdad?, de las circuncriciones que hayan entrado, de las zonas que hayan entrado en estos momentos, pero de nuevo, el partido de gobierno, el PRM, pues, aventajando, por lo menos en los municipios que hemos dicho, con la excepción de San Juan, San Juan, no, pero hay otro también, hubo otro, lo que ahora no lo recuerdo, pero hay otro de los municipios. Ah, no, pero Boca Chica es aliado al partido de gobierno. Ah, bueno. Sí, San Juan y Jarabacoa. San Juan y Jarabacoa, y no he llevado el conteo realmente de cuántos resultados hemos, de cuántos hemos hablado, o sea, cuántos municipios hemos dado a conocer. Bueno, no tanto en relación con 158. Vámonos, aquí, y no puedo ver cuál municipio es este. 25 por lo menos. Ahí voy. Por favor, si me indican. Esperanza. Esperanza, en la provincia de Valverde. Freddy Rodríguez Jiménez, con un 63. con un 63.57 por ciento, con más del 56 por ciento de los colegios escrutados, o sea, lleva una ventaja frente a Bolívar Mena Lozano, que creo que es NAO, ¿verdad? que le dicen a él, a Bolívar, 35.86 por ciento. Pedro Bran. Aquí estamos en Pedro Bran, ya volvemos a la provincia de Santo Domingo. Otra excepción. La Fuerza del Pueblo, otra excepción, Bernardo, anótala. Ramón Pascual Gómez, de la Fuerza del Pueblo, tiene una ventaja de 59.82 por ciento, pero apenas menos del 10 por ciento de los colegios computados. Le sigue Magnaur y Espinal Navarro con un 24.42 por ciento y Wilson Pan y Agua Encarnación con un 15.25 por ciento. Pero de nuevo, Ramón Pascual Gómez, por el momento lleva de la delantera, pero hay que recalcar que es menos del 10 por ciento de esos colegios escrutados. O sea, son 55 colegios, sí, colegios electorales, y hay solo cinco computados en estos momentos. Seguimos dando nuestra vuelta, ¿verdad? Chito Gómez, aquí sí es Constanza, estoy segura, ahí lo veo en pantalla. Bueno, nuevamente, la alianza del partido de gobierno con un 61.17 por ciento, un 22 por ciento de los colegios electorales computados frente a Crescencio Félix Cruz, más conocido como Niño Culata de la Fuerza del Pueblo con un 29.30 por ciento y Chito Gómez 9.35 por ciento. Entre tanto, vamos acá con Nelson Núñez, del partido de gobierno, 59.64 por ciento frente a Miguelín Bessi, con un 24.78 por ciento. Hablamos de Samaná y estos son 37.29 por ciento de los colegios computados. Cómodo margen en estos momentos para Nelson Núñez allá en Samaná. Samaná sigue el mismo patrón, estamos viendo el mismo patrón y pudiéramos tener lo mismo que tuvimos en 2016, ese mapa era prácticamente completo morado en 2016, que cambió mucho para 2020, que ya era más equitativo, ¿verdad? Aunque ya se han ido tantos los otros partidos y están en el partido de gobierno, que es mucho más. O sea, realmente, realmente, sin elecciones, el PRM logró el 70, 71 por ciento de las alcaldías, entre lo que sacó en el 20, más los que se fueron para el PRM, que habían ganado en la boleta de otros partidos. Actualmente, el PRM tiene alrededor del 70 por ciento de las alcaldías. Así es, vámonos nuevamente, han refrescado ya los resultados en el Distrito Nacional con Carolina Mejía, con una cómoda ventaja, un 61.02 por ciento. Miren, ya el 64.3 por ciento de los colegios computados. Esa ventaja ya difícil que cambie ese patrón, ¿verdad? Ya eso es un patrón casi definitivo, ¿verdad? Porque es demasiado la ventaja. Domingo Contreras de la Alianza Rescate RD con un 37.70 por ciento. Entre tanto, en Santo Domingo Este con el más del 50 por ciento, el 51.39 por ciento de los colegios computados. El pastor Dio Astacio con un 58.78 por ciento. Y Luis Alberto Tejeda, el banquero, ¿verdad? Con un 35.05 por ciento. Bernardo. Yo diría que el gobierno está arrasando. Sí. Mire, hace cuatro años, el PRM sacó 106 municipios, el PLD 49 municipios, y la Fuerza del Pueblo 3. Hoy día, exceptuando San Juan de la Maguana, Aravacoa y Pedro Blanc, y eso están, donde prácticamente todo el resto lo tiene el gobierno. Hasta ahora, en esos municipios, estamos, nos hemos concentrado en los municipios más... Grandes. Claro, más grandes, por supuesto. Habría que ver en los pequeños, pero yo creo, bueno, no sé, no puedo hablar, pero es una tendencia. Vámonos a Santo Domingo Norte. El mismo patrón continúa con el 35 por ciento de los colegios computados. Betty Jerónimo, actual diputada del PRM y la Alianza, 55.41 por ciento, frente al actual alcalde, Carlos Guzmán, que tiene un 43.78 por ciento. Ahí no es tan cómodo, porque falta un 65 por ciento de los colegios electorales todavía por computar. O sea que ahí todavía puede haber margen para que cambie, ¿no? Ese patrón. Pero por lo menos hasta el momento, Betty Jerónimo lleva la delantera. En Santiago de los Caballeros, con el 70 por ciento computado, José Ulises Rodríguez Guzmán, 61.85 por ciento, frente a Víctor Fadul, que es actual diputado, 37.68 por ciento. Esa tendencia... ¿Era una plaza del partido de la Fuerza del Pueblo? No, del PLD. Perdón, del PLD. Es del PLD, pero es de la Alianza, de la Alianza, pero es del PLD. Es una gran victoria para el partido de gobierno por ser esa plaza tan importante. Bueno, era una plaza del PLD actualmente, con el alcalde y ahora candidato a la presidencia por el PLD, Abel Martínez. Mira los números de votos emitidos allá. Votos emitidos, 103.177. Ajá, ese es un 20.53 por ciento, con el 70 por ciento de los colegios computados. Es decir, que ahí es posible proyectar una alta abstención. Claro. O sea, porque se ha computado el 70 por ciento de los colegios y solamente ha votado 101.189 de 502.686. Y votos emitidos un 20.5 por ciento. ¿Cuánto más puede eso crecer con un 30 por ciento solo que faltan de los colegios electorales por computador? Pero es muy triste que la abstención sea tan alta. Se proyecta por lo que estamos viendo. Claro, faltan muchos votos por computar. Pero yo lo que estoy es viendo la relación de colegios computados con porcentaje de votos emitidos. Y donde hay un alto porcentaje de colegios ya computados y un bajo porcentaje de votos emitidos, se proyecta una alta abstención. Sí, pero siendo Santiago la segunda ciudad más grande del país y siendo su alcalde actual candidato presidencial por el PLD... Es una derrota para... Que este señor Ulises Rodríguez saque el 61 por ciento. Claro, es una derrota. Y Víctor Fadul saque un 37. Es casi una derrota personal para el actual candidato presidencial. José Ulises Rodríguez en el 2020 obtuvo casi un 39 por ciento de los votos. O sea, y ahora pues en el segundo intento todo parece indicar que lo va a lograr. Y el efecto, y realmente el efecto es presidencial, no es otra cosa. O sea, es el efecto... En el caso de Santiago, el gobierno central ha hecho una gran inversión en grandes obras públicas, como es el monoriel, el teleférico. O sea, el gobierno central ha hecho una gran inversión y busca un resultado electoral acorde con la inversión que el gobierno central ha hecho en el municipio de Santiago. Entonces, la combinación de una gran inversión en obras de infraestructura del gobierno central y una alta abstención, según proyectan esos datos, pues... Una combinación. Esa combinación. Sí, pero el hecho de que el alcalde de Santiago se supone que había hecho una gran labor y es candidato presidencial y que... Es una derrota. Es una derrota. Es una derrota para el partido, para el PLD. Claro, pero precisamente, yo he pensado, creo que lo dije en algún programa, que las elecciones en Santiago no eran entre Ulises Rodríguez y Víctor Fadul, sino que eran entre Luis Sabinader y Abel Martínez. Esas eran las elecciones de Santiago. Ahí lo tienen el resultado. Vámonos con Santo Domingo Oeste. Francisco Peña de la alianza del partido de gobierno, que va por su cuarto periodo, no consecutivo, pero ya va a ser su cuarto periodo como alcalde. 68.48% con el 44.22% de los votos de los colegios computados. Y Aquilino Serrata, que es actualmente diputado, que era por la alianza Rescate RD, tiene un 29.85%. Una ventaja muy cómoda, difícil de superar, ya con un 44%, porque el margen es muy amplio. Seguimos en La Vega, Kelvin Cruz, el actual alcalde del PRM y Aliados, 77.69%, frente a Demnis Francisco Martel Edesma de la Fuerza del Pueblo, 11.27%, y Pascal Núñez del PLD, 9.63%. Kelvin Cruz, 42.78% de los votos computados, pero ya ese margen, eso nadie lo despinta. Él será el próximo alcalde, el próximo no, se queda como alcalde, en Concepción de La Vega. Seguimos dándoles los resultados acá. A medida que proyectamos acá, también proyectamos acá en nuestros estudios. San Cristóbal, Dionisio Nelson de la Rosa Rodríguez, lleva de la delantera del partido de gobierno, esa alianza, 22 partidos en total, 56.43%, con el 38% de los colegios computados, frente a Josefina Tamares de la Fuerza del Pueblo, que tiene un 22.76%, y Nelson Guillén, exdiputado, 19.26% en estos momentos. En San Francisco de Macorís, Alex Díaz, del partido de gobierno, con el 55% de los colegios computados, lleva una ventaja de un 54.86%, frente a Carlincha Bebe, que era de la alianza Rescate RD, con un 44.60%. Ahí todavía hay un margen en donde pudiera cambiar, porque faltan un 45%, pero en estos momentos lleva a la delantera Alex Díaz, quien es comunicador y fue alcalde ya de San Francisco de Macorís. Ahí fíjate que hay 55.56% de los colegios computados, pero solamente 19.71% de los votos emitidos en base al total de inscritos en el padrón, o sea, una alta abstención hasta el momento. Sí. Que eso es triste, porque tú hablabas de la legitimidad. Claro, o sea, si el porcentaje de electores es bajo, es un cuestionamiento a la legitimidad de las autoridades electas. Esa es una de las razones por las cuales yo he estado en contra de la separación de elecciones, pero si lo que se perfila ahora se concreta, es aún peor la situación de lo que habíamos visto en el pasado, porque el mayor nivel de abstención que hemos visto fue en el 2020, en las municipales del 50%. Que fue un 50.9%. En las anteriores separadas hubo una de... 40 y pico, 42. Hubo una que fue 49, otra fue 47, otra fue 42. Más o menos en ese rango estuvo la abstención. Pero bueno, se entendía en la pandemia, o sea, había una situación muy especial. Sí, ahora no tenemos eso. Claro, ahora no tenemos pandemia, incluso yo me he pasado los últimos tres años y pico diciendo que había que esperar el 2024 para saber si la abstención del 2020 fue fundamentalmente producto de la pandemia o si hay algo más ocurriendo en el electorado dominicano. De esos 8.1 millones de votantes dominicanos, hoy una gran cantidad se abstuvo. Se quedó en casa, sencillamente. No fueron a votar. Vámonos a los... ¿Alcarrizos o Pedro Brown? Los Alcarrizos. Los Alcarrizos. Los Alcarrizos, donde Danilo Santos, que es Junior Santos, aparenta que va a volver por el margen, aunque apenas hay menos de un 30% de los colegios computados, pero lleva una muy cómoda ventaja en estos momentos y regresaría al ayuntamiento 67.58% frente a Cristian Encarnación, que es el actual alcalde, en estos momentos 15.46% y Jaco Alberti del PLD con un 7.87%. Acá estamos en Higüey, allá en la provincia de la Alta Gracia, Karina Aristi, que era de la alianza del partido de gobierno con el partido liberal reformista, lleva una ventaja con un 51.33% con el 45% de los colegios computados. Esa Aristi es hija... Hija de amable Aristi, claro. Y ya sería su cuarto periodo, si no me equivoco. Cuarto periodo. Ella perdió en 2020. La destronaron en 2020. El bis, Cholitín, que en ese momento era del bis. Que ahora va de senador. Ah, bueno, ¿va de candidato a senador? Tengo entendido. No estoy segura, o sea que no lo puedo firmar, pero confío en la información. Pero hay que esperar porque todavía faltan unos días para el plazo y no sabemos qué revuegos se van a dar. Eso es verdad. Me preocupa esa tendencia de que los hijos de los viejos políticos son candidatos. Bueno, allá País Posible, mira, este es un caso que no hemos visto en otros municipios. País Posible, Heriberto Santana de la Rosa, tiene un 30.82% frente a Yonina Barriola, que es empresaria allá, 14.86% allá en Higüey. Pero eso allá en el reinado de los arísticos, creo que eso no se lo despinta a nadie porque es una candidata popular. Ese era el feudo de los arísticos. Pero los reinados es una cuestión de la edad media. Estamos en el 2024. La gente debe ser candidato no por ser hijo de fulano. Bueno, pero ella ha sido ya, no es que ella, ella ya ha sido alcaldesa cuatro en cuatro ocasiones. O sea que ya tiene una trayectoria. Lo que pasa es que la destronaron en 2020. Pero lo que Bernardo dice es cierto, es una tendencia, son monarquías. Ah, bueno, monarquías, sí. Son monarquías. Hablando de reinado, monarquías. Sí. Vale la redundancia. Hablamos ya, este es Junior Santos, refresquenme, porque eso es en los alcarrizos y ya hablamos de ese resultado. En San Pedro de Macorís, Rafa Ortiz, más conocido como Rafa PC, de la alianza del partido de gobierno, 56.93%, lleva la delantera. Pero el margen no es tanto, considerando que tienen apenas casi un 34% de los colegios computados. Sergio Antonio Cedeño, de la alianza del rescate RD, tiene un 40.96%. Ahí todavía hay un margen donde puede cambiar, porque queda más de un 65% de los colegios por computar. Nos vamos a Moca, a Guarucuya Cabral, 65.91%, es el margen de ventana, la ventaja que lleva 64, 65.91%, ya ahí es un 72% de los colegios computados, ya ahí eso no va a cambiar. Ahí definitivamente, pues, Guarucuya Cabral será el alcalde frente a Pedro Fernández, que tiene en estos momentos un 32.74% de la alianza rescate RD. Alicia, observa la abstención. La abstención, sí, yo no he podido calcular eso, ahí lo dejo a Rosario con la abstención, porque mi disco duro no da para calcular eso. La abstención allá, en Boca... Bueno, de 92.254 inscritos, tenemos 27.300 y pico de los válidos. Pero eso va a aumentar. Pero los válidos, tienes que ver los emitidos, ¿verdad? Eso va a aumentar, no, eso va a aumentar cuando terminen el conteo de todos los colegios electorales, ese 30.44 va a aumentar. Tendrá un cuadro con la suma total por partido y el total de todos los votos y ahí sale la abstención. Pero hay algunos casos que son llamativos donde, o sea, uno esperaría que fuera más alto el porcentaje de votos emitidos. Por ejemplo, en San Pedro, de 172.230 inscritos, tú tienes hasta ahora, aunque es un tercio... 12.32% Sí, pero solo 33.9% de los colegios computados. Si la tendencia sigue, es muy alto. Sí. Es muy alto. Algo a estar muy pendientes y esa abstención. Vámonos, ahora, ¿a dónde nos vamos? Roquelito García en Puerto Plata. Se está actualizando, pero vamos a ver si se actualiza y cambia. Entre tanto, no, aquí vamos, ya se actualizó. Con el 75.31%, ahí el patrón tampoco va a cambiar. Roquelito García continuará siendo el alcalde en Puerto Plata, es del partido de gobierno, esa fue la alianza, casi un 60%. Y Javier Clar, de el PLD, con un 31.14%. Huáscar Vargas, de la Fuerza del Pueblo, solo alcanzó un 7.19%. Por ejemplo, en ese caso, hay un 75% de los colegios computados. Es difícil que cambie esa tendencia, pero además, es difícil que suba muchísimo el porcentaje de votos emitidos. Como mucho, podría subir un 10%, que sería un 40% de participación. Sería un 60% de abstención. Exacto. Es muy elevado y nunca visto, o sea, sin precedentes. Sí, el mayor, el mayor, fue en el 2020, 50.9%. Se le atribuíamos a la pandemia. Exactamente, porque a nivel presidencial fue de 44.7%, la abstención, que fue altísima. Porque fue prácticamente 15% más que en el 2016. Por encima del promedio. Claro, muy por encima, un 15% más. Y además, las elecciones presidenciales atraen a los votantes, tradicionalmente en el mundo. O sea, que fue más chocante el porcentaje de abstención en las presidenciales, que fue 44.7%, que en las municipales. Pero también estábamos en pandemia. Pero, claro, claro, estábamos en pandemia. Lo que pasa es que, como dije anteriormente, yo tengo tres años diciendo, a mí uno de los datos que más me va a interesar de este proceso electoral del 2024 es el nivel de participación electoral. A ver si fue un fenómeno de la pandemia o si hay algo más que está operando en el sistema político dominicano. Y ahí tenemos que revisarnos como países. Claro. Vámonos acá... La Romana. A La Romana, efectivamente. Ahí, Eduardo Kery Metivier, del partido de gobierno con la alianza, lleva una muy cómoda ventaja, 49.11%, porque ya ahí hay casi un 80% de los colegios computados. O sea, que ese patrón no cambia. Eduardo Kery Metivier ya será el alcalde allá en La Romana. Amarili Santana y Tony Adames, increíblemente, del partido reformista Tony Adames, que tiene un proceso abierto en estos momentos por corrupción, que es un alcalde suspendido, logró el 23.07% de la votación. Y Amarili Santana, ex senadora, también por La Romana, un 19.36%. Ella es de la fuerza del pueblo. ¿Se pueden pedir los cuadros específicos que uno quiera o tenemos que esperar que... No, 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 nosotros estamos. Acuérdate que hay 158 municipios y nosotros estamos escogiendo entre los primeros 30. No, 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 no.